Muerdeme la espalda, bésame los labios, tócame despacio, toma lo que es tuyo y hazlo Rompeme en pedazos, en la cama queda espacio Acaríciame con tus dedos de terciopelo, cierro los ojos y ahí estás de nuevo tan difícil Comunicarme con tus miedos tan fácil, dices dos palabras y me haces crisis Del cielo cae pieces, debí de sacarte de mi vida, mi lady, mi apocalipsis Si no creo en ti, no creo en mi baby Un sueño con volver a verte, todavía te echo de menos Y aunque no te tengo enfrente, sé bien que los dos lo hacemos No muerto por otros labios, sé que tú has muerto por otros Y en el barrio hay dos opciones que no ponemos nosotros Mi madre parte el dinero y pone comida en la mesa Mientras yo partiendo el ritmo y el dinero no me llega, nena Sé que los dos hemos tratado de arreglarlo, pero el que pierde se enoja Y yo con odio sé ganarlo, también sé que el odio es malo Más cuando es de parte ajena, sigo esperando a papá Pero nunca llega la cena, mamá dice despierta Llamadura y hazte un nombre, yo marcándote al whatsapp Pero nunca me respondes, yo sé que me piensas Y aún extrañas a este torpe, y por mí no te preocupes Todavía me sé tu nombre, más cuando todo va bien Siempre habrá alguien que te lo arruine, principio todo bien Pero ya me las en los fines Me subes, me bajas, me tomas, me aplastas Te veo a los ojos y el tiempo se pasa Celo, rencor, odio y amor Tus labios y alcohol, marihuana y sudor Necesito my love, no te quiero perder Es frío mi querer, pero qué puedo hacer Para no ver caer al ángel del placer Esta noche seré lo que quieras, bebé Mi diosa, mi diabla, me gusta cuando andas por toda la casa Dejando tu aroma Tan malo es hacer una diosa, una simple estata Tan vacío el vaso yo lo veo lleno Una mujer que por fuera era un veneno Pero por dentro la Venus del Nilo Claro no tengo enemigos Y ella contra mí, nunca muerto chico El mejor sitio, mi cuadernillo Los mejores versos, la noche densa Haciéndolo tan malo, pero con destreza Es mi tristeza, un despertador en la mañana Un día llegué y no había nada Un día la verdad, mujer sin falta El tiempo y la apariencia se van como cartas No administro las penas Ni las veces que hablé con esa dama No es cierto, me debe más momentos con calma Ellos hablando de cosas que no han perdido Y yo mandándole recibo Que no estamos al borde del precipicio Que dentro del huracán existe el silencio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!